Hoy, a última hora de la tarde, ha llegado también la ampliación de querella de Acte Oír. Dice la noticia, Acte Oír vuelve a ampliar la querella contra Begoña Gómez por sus vínculos con Globalia. Cuéntanos en qué se ha ampliado esta querella. Pues gracias a una investigación de Acte Oír y del abogado que tiene Javier P. Roddán, que es un abogado, la verdad que es ejemplar, es un abogado vocacional y que ha hecho una investigación muy seria y están hablando de presuntas irregularidades en esa ampliación del rescate para Europa. Es decir, estamos hablando de palabras mayores. Ellos sostienen que en lo que tiene que ver con Globalia, Europa, hay cosas que no están claras, hacen efectivamente una tercera ampliación de querella y además piden incluso que Begoña Gómez vuelva a ser citada a declarar y además a Javier Hidalgo, que era el CEO de Globalia en ese momento. Con lo cual, si el juez peinado estima esta tercera querella y vuelve a citar a Begoña Gómez, ya hablamos de Europa y de estas presuntas irregularidades, pues tendríamos un tercer escenario. Hablamos de las adjudicaciones a barrabés, hablamos de la cátedra de la Complutense y hablamos ya del escenario global. Es decir, tres escenarios que el juez peinado está manejando en este momento.